¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas aquí al canal. Hoy les traigo otro nuevo video y como les había dicho, este video trata de mis brochas o para qué utilizo yo estas brochas y se las voy a presentar. Ya se las presenté, pero se las voy a presentar. Estas brochas son las de Murphy y estas fueron las brochas que me vinieron y les voy a decir como más o menos para qué yo las utilizo estas brochas. Esta brocha yo la uso como para los polvos sueltos. Esta me gusta mucho para usar como la base que uno usa. Esta brocha está súper súper buena. Es así como parejita de aquí de arriba y a mí me gusta mucho. Estas brochas son muy manejables. Entonces pueden encontrar como de pelo sintético o de pelo así como muy natural. Están muy suavecitas, suavecitas, suavecitas. La verdad es muy buena la calidad. Y la próxima brocha que les voy a estar enseñando es esta también. Que también muchas personas la usan, incluyéndome yo, la uso para aplicar la base. Aunque yo había visto otras personas que muy raro la usan para aplicar así como el iluminador aquí. La verdad ni idea tenía yo de que se podía usar así. La verdad tampoco como que no me gusta como para eso. Me gusta más bien como para aplicarla como para la base, como para los correctores. Esta me parece muy muy buena. Es así como angular. Está así como picudita de aquí. Y este piquito también nos sirve para que se meta como aquí. Como los lugarcitos que están un poquito más escondiditos de nuestro rostro. Yo pienso que está bien. Esta también es de pelo sintético. Se siente que es de pelo sintético. Y esta también me gusta mucho. Esta brocha también yo la uso mucho para aplicarme como a los blush, los rubores. Entonces, tengo otra que viene así como angular, pero también esta me gusta mucho para usarla esto. Y está bien bien suavecita. Esta la uso para o para el bronceador, lo que sea aquí. La verdad me gusta mucho esta brochita. Y voy a pasar ahora con las brochas que son un poquito más chiquitas, por así decirlo. Y esta yo la uso para los correctores. Esta sí me gusta para los correctores porque está pequeñita. Y uno la usa aquí como abajo de la ojera. Está perfecta. Aquí en la frente, aquí como en el tabique de la nariz. Aquí para marcar aquí las zonas que queremos que se nos marquen. Aquí. Esta me gusta muy buena para esto. También es de pelo sintético. Es así como ovaladita. Y me gusta, me gusta mucho. Está como un poquito durita, pero no está tanto. Está súper buena. Esta es una de mis brochas favoritas. Esta de verdad. Este tipo de brochas yo suelo usar mucho en mis cejas. Y pronto las maltrato, pues porque yo casi a diario hago maquillajes. Entonces uso mucho estas brochitas. Esta brochita está un poquito dura. Es sesgadita así para arriba. Está súper, súper finita. Finita, finita, finita. Y con este logra uno un trazo perfecto en la ceja. Me gusta mucho. Esta también la pueden usar como para... Si tú no te gusta usar como el tape aquí como para guiarte por cuando haces los ojos, la sombra. Esta está perfecta porque está así súper derechita, súper planita, súper delgadita. La puedes usar también así. También esta nos sirve para aplicar el delineador de aquí de abajo o la sombra de aquí de abajo. También yo tengo otra como esta. Y esta también me gusta usarla como cuando termino de hacer mi ceja. Me gusta aplicar el corrector o la base o lo que vaya a poner. Y darle forma así, súper, súper forma a mi ceja. Se presta muy bien. Es muy manejable. Está durita, pero está súper manejable. Esta también la uso para esto. Me gusta mucho. Y esta brocha, esta que está aquí, es así como un poquito más gordita. Es como esta, pero en mini. Esta me gusta usarla mucho como en el párpado móvil. Así, la verdad, toquecitos. Está perfecta, está grande. Depende también la brocha porque hay muchas personas que tienen como su cara un poquito más chiquita. Como el párpado un poquito más chiquito. Y yo pienso que si tú tienes el párpado chiquito, yo pienso que esta brocha no te funciona. Porque si no, pues te estarías pasando como esta parte de arriba. Y yo como me lo figuro un poquito grande en mi párpado. Entonces, se me hace perfecta para estar poniendo aquí en el párpado móvil. Me gusta mucho esta brochita. Y estas tres brochas también me gustan mucho. Son mis súper, súper favoritas estas brochas. También porque las uso mucho. Y esta en especial es mi favorita porque esta es para difuminar. Esta está perfecta para ponerla aquí arribita. Sentir nuestro huesito cuando estamos difuminando. Si a ti no te sale muy bien el difuminado, es cosa nomás de hacerle movimientos circulares. Algo más o menos así. Esta sirve perfecta como para cuando uno traza una línea café azul del color que sea. Y donde termina el color y está así. Le tenemos que hacer así como para difuminarlo. Y como está ancha la brocha, vamos a difuminarlo muy, muy fácil. Después en otro video les estaré enseñando a más o menos, si tú no tienes buena práctica para el difuminado, más o menos, cómo hacértelo muy práctico para ti, para que sea más fácil. Estas son para difuminar y me fascinan. Las tres son para difuminar. Ahora les voy a enseñar a este otro kit que también tengo que es de Murphy. Que ya se los había enseñado también en otro video. Pero también aquí vienen a brochas que les quiero enseñar para que las uso yo. Tenía una brocha que era así de la marca también Murphy. Pero se me perdió. La verdad es que no la dejé. Pero esta brochita es como en forma abanico. Esta me ha servido muchísimo, muchísimo. Esta me gusta mucho para aplicarla aquí en el bronceador, en el iluminador, aquí. Aquí en la puntita de la nariz. Aquí en nuestra puente de la nariz. En el arco de cupido también me gusta mucho. Es muy manejable. Como está muy delgadita, no te vas a pasar. Solamente vas a hacer exactamente lo que tú quieres en tu maquillaje. Solamente trazar algo así. Solamente porque está súper delgadita, súper manejable. Aunque no seas tú una experta en el maquillaje. Con esta brochita la verdad te va a salvar. Si te gusta ponerte a iluminador. Esta brochita te va a salvar de cualquier apuro. A mí me gusta mucho, mucho, mucho también este tipo de brochitas. Y ahora les voy a estar enseñando este otro set que tengo que también es de Murphy. Y también es blanco con plateado. Y este me súper encanta. Este es muy diferente a este set que yo tengo. Las brochas son súper diferentes, nada que ver. Y vamos a empezar primero con esta brochita. Esta brochita, si ustedes la ven, es así como esgadita. Esta, esta chiquita, porque esta brocha está apta y está buenísima. Como para cuando uno se hace aquí el blush, el rubor, por así decirlo. Porque ya viene lista la brochita. Si ustedes ven, ya viene lista. Ustedes se la aplican y ya está. A mí esta yo me gusta aplicármela como cuando hago el contorno de aquí de mis mejillas. Me gusta mucho porque está delgadita y exactamente donde está el huesito de la ceja. Donde está el huesito del pómulo. Ahí es donde yo más o menos empiezo a hacer mi difuminado. Y me gusta mucho, mucho esta brochita. Y la siguiente que les voy a enseñar es esta. Que también es así como esgadita. Está súper, súper suavecita. Está hermosa. Esta me gusta mucho como para aplicarla para el rubor, completamente el rubor. Porque como les digo, si no tienen buena práctica para poner los rubors, con esta brochita ya trabaja. Ya tiene, si ustedes la ven, ya tiene como la forma. Así como cuando queremos que nos salgan así, esgadito. Ya tiene como la forma esta brocha. Ya viene lista para ayudarnos esta brocha. Está suavecita, la verdad. Y miren, está súper, súper práctica. Esta brochita, mucha gente la usa como para los polvos sueltos también. Pero yo esta en especial también me gusta mucho para aplicar la base, la base en líquido. Esta brocha se mueve muy bien aquí. Donde uno quiera aplicar la base, está perfecta. También es de pelo sintético o de pelo natural. Se puede usar como sea. Pero pelo sintético yo pienso que trabaja muy bien. Esta brocha también difumina muy bien todo, todo el producto. No te van a quedar así residuos o rayas. Así como algunas brochas suelen dejar. No, esta brocha te va a súper, súper difuminar bien. Está un poquito grande. Pues yo pienso que es como para toda la cara. Está un poquito grande. Y si tú crees que es un poquito grande como para algunas partes de tu cara, como aquí sientes que te va a manchar como la ceja, como si te va a manchar como las sombras o algo. Yo también tengo por aquí esta brocha. Esta brocha es de Elf. Esta me gusta mucho porque este es el mismo, por así decirlo, como el mismo formato de la brocha. Pero esta viene así un poquito más chiquita. Tiene así los pelitos como entresacados. Así. Esta está perfecta para aquí, para aquí para que se meta en las zonas. Además, estos puntitos o este entresacado que tiene la brocha, este sirve mucho para las personas que tenemos como los poros abiertos. Esto hace que estos pelitos como están entresacados se metan exactamente como a los poros. Está perfecta. A mí esta me gusta mucho. Esta no es de la marca Morphe, pero es de la marca Elf. Pues las quería enseñar porque no la compré en este set. Y también esta es una de las que yo uso para aplicar el maquillaje, el maquillaje en líquido. Otra cosa que les voy a enseñar es esta brochita. Esta brocha me encanta porque esta brocha es así como un poquito puntiaguda. Y si ustedes pueden ver, está como entresacado el cabellito. Miren qué bonito está. Está hermosa. Esta brocha me gusta mucho para aplicar el polvo suelto. Esta está perfecta. Esta me gusta mucho para cuando aplico mi banana powder o polvo translúcido o algo así. Aquí. Y esta me encanta porque el mismo puntita que tiene enfrente va a hacer que esta brocha, el producto que vas a aplicar se aplique en todos los rinconcitos que uno tiene en su piel. En todas las figuras que tiene en la nariz y todo está perfectísima esta brocha. Esta brocha me gusta mucho para aplicar el polvo suelto. Está buenísima. Además, como tiene este acabado que está como entresacado también, pero en puntiagudo va a hacer que nuestro rostro se mire así como que más sano. No va a dejar así como el polvo muy, muy este impregnado en nuestra piel. Y esta brochita la verdad también me gusta súper mucho. Está súper, súper suave. Esta es como mi tercera brocha que tengo yo. Tengo de otras marcas, pero de esta me ha súper, súper encantado. Ahora otra brocha que les voy a estar enseñando es esta que está un poquito durita y que también es así como ovaladita. Y también viene como entresacadito los cabellitos. Y esta brocha está súper, súper, súper bien. A mí me gusta mucho para usarla en este caso para el contorno de aquí de mi nariz. Empiezo así. Está súper manejable esta brocha. No está nada grande. También esta es para un difuminado. Para un difuminado perfecto. Como la medida que uno necesita para hacerse el contorno porque no te vas a salir. Está grande. Está también muy buena para hacer también el difuminado en los ojos. Está súper bien. Tiene entresacadito los cabellitos. Es de pelo sintético. Está muy suavecita la verdad. Y esta también la uso yo para el difuminado, como les digo. Y también me gusta mucho, mucho, mucho. Y esta brocha también es una mini brocha que está hermosa. Es igualita a esta, pero en chiquita. Está hermosa. Esta también es para aplicar los polvos sueltos, como los correctores y todas esas cosas que uno quiere aplicar. Está perfecta. Chiquita para que se apliquen los productos en nuestro ojo. Esta me gusta mucho, la verdad. Yo tenía una chiquita como esta y se me perdió, pero qué bueno que me vino esta brochita. En esta también tiene el cabellito entresacado y la verdad me gusta mucho. Se me hace como que es muy, muy práctica, la verdad. Se me hace muy, muy buena. Y estas fueron las brochas que les estuve presentando hoy. Mis brochas y más o menos para qué es que yo las utilizo. Ojalá y que el video les haya servido de algo. Las brochas que les dije, si tú no sabías más o menos como para qué era esta brocha o esta. Si tú las tenías nomás ahí y no sabías cómo darle uso, a lo mejor con este video ya más o menos vas a saber cómo darle uso a estas brochas. Ojalá y que les haya gustado mucho este video. Y no se olviden darle manita para arriba si les ha gustado este video. Compartan este o cualquier video de aquí de mi canal. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo hacen. Y pues nada, denle like a este video. Pasen por mis redes sociales si gustan. Tengo Instagram y tengo Facebook también. Y este, díganme qué les gustó más de este video. Díganme si ustedes tienen estos brochas de Murphy. Gracias chicas por tomarse el tiempo de estar aquí viendo mi canal. Y nos vemos en la próxima. Besitos y chao.